La música cubana rinde tributo una vez más a la Unión de Jóvenes Comunistas y a la Organización de Pioneros José Martí. El Festival de Música Fusión Piña Colada inicia su 15ª edición para homenajear a ambas organizaciones en sus nuevos aniversarios y permitir el intercambio de experiencias de los músicos, investigadores, promotores culturales y especialistas del género fusión. Esta edición está dedicada a las raíces hispano-africanas en Ciego de Ávila, por ello el concierto inaugural reunió al conjunto músico-danzario 20 Aniversario de Mahagua, a la agrupación Rumbávila Fusión, a Toques de Río, agrupación que por primera vez se presenta en el festival y al anfitrión del certamen Arnaldo y su talismán. Los jóvenes avileños disfrutaron de un concierto asignado por la diversidad de propuestas musicales y se deleitaron con la presentación de Toques de Río, ahora con cambios en el formato sonoro. Los pinareños aprovecharon la oportunidad de felicitar a todos los pioneros y jóvenes cubanos en este 4 de abril. Felicitarlos por el aniversario a la UJTAC y que se diviertan con Toques de Río para que se asocien a tirarnos unos pasillos. El Festival de Música Fusión Piña Colada tendrá extensiones a las localidades afectadas por el huracán Irma y por primera ocasión desarrollará una edición internacional en el Polo Turístico Jardines del Rey.